Todos tienen un amigo así, ¿verdad? Conoce cientos de maneras diferentes de volverte loco. Mira el nuevo video de WooHoo sobre las mejores y más molestas maneras de hacer que tus amigos se vuelvan locos. Mi compañero de escritorio debe ser algún tipo de castigo karmático. Mi pluma no le dará un descanso. Necesita dejar una marca en mi cuaderno de historia. Mi amigo es una fiesta andante. ¿Qué celebramos hoy? ¿El Día Internacional de la Estupidez? Escucha esta canción. ¡Vamos, escúchala! ¡Es buena, lo prometo! Sonido súper envolvente. ¿Puedo usar tu lápiz? Mira, lo afilé para ti. No tienes que agradecerme. Probemos la resistencia de este globo. ¿Me pregunto cuánto durarás? Mira mi fuente. ¿Ya tienes que ir al baño? Me rindo. Aparentemente puedes contagiar a las personas con bostezos. Pero el plan no funcionó. Un imán en una taza y puedo controlar tu café. No puedo tocar esto. Mira lo que puedo hacer. Luces, cámara. Una gran bola de saliva. Y un golpe directo. La distancia no puede detener un héroe. ¡Otro golpe directo! Toma una clase magistral sobre hacer pizza. Lo más importante es la forma. Crioterapia y un ligero masaje. ¿Tu compañero de habitación estudia mucho? Aquí hay algunas maneras excelentes de molestarlo. Unidad Flash, ven aquí. Unidad Flash, quédate. Cinco en punto, amigo. Hora del té. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Y muy relajante. ¿Qué tiene? ¿Hojas? Este es el salvaje o este. ¿Y tú vienes conmigo, Billionaire? ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dios mío! ¡Mira todo este polvo! Incluso te ves un poco gris. Ven aquí. Suavizaré tus arrugas. ¡Pixer Studios presenta! Prepárate para pelear, hermano. ¡Vamos! ¿Quién está aquí? ¿Un fantasma? Mira, un mini jacuzzi en una taza. Siempre estoy listo para darle a mi hermano un hombro donde llorar. Y mis dos piernas. Mamá, hola. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Amo vivir en el dormitorio. La gente aquí es muy divertida. Oh, este es mi compañero de cuarto. Sí, es un poco raro. No es gran cosa. Ya estoy acostumbrado. Sí, él siempre es así. ¿Quieres tener una fiesta disco? Todos nuestros amigos están aquí. ¡Bailemos! ¡Vamos! ¡Alarma, alarma, alarma, alarma! Señor, hace mucho tiempo que se cortó el pelo. ¿Qué? ¿Un simple peinado? Como desee. El cliente siempre tiene la razón. ¡Tu cabello es tan cerco! ¡Oh, amigo! ¡Gracias por visitar el salón! Quedarte atrapado en el tráfico con tu amigo molesto es una tortura para los nervios. ¡Vamos! ¡Espera un minuto! ¿No ves que tengo un gran grano con el que lidiar? ¡Ey! ¡Oye! ¿A quién le está tocando bocina? ¿Sabes quién conduce? Sí, adelante. Brilla tus faros hacia mí. No sé a dónde girar. ¿Izquierda o derecha? ¿Quién decidió imprimir el mapa? Tenemos un GPS. Tal vez deberíamos ir a la izquierda. ¿Adivina quién? Nunca adivinarás. ¿Te rindes? ¡Mira mis movimientos! ¡Soy el rey del baile! ¡Uh! ¡Helado! Dejen pasar a ese peatón. No hizo nada malo. No. ¡Él está cruzando en rojo! ¡Golpéalo! ¡Vamos! ¡Por favor, detente! ¡Chócalo! Estás demasiado tenso. Necesitamos relajar tu columna. ¡Un solo de teclado! ¡Oh, sí, bebé! ¡Amo esta canción! ¡No la apagues! ¡Vamos, déjame escucharla! ¡Wow! ¡Cálmate! ¡Dos meses hasta el verano! ¡Preparémonos para la temporada de playa! ¡Amo esta canción! ¡Amo esta canción! ¡Amo esta canción! ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! Ir a pescar es muy relajante. ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tira! ¡Excelente captura! Si quieres maquillarte con un amigo como este, debes tener nervios de acero. ¿No te hace cosquillas? ¿No? ¿Por qué no te hace cosquillas? ¡Salud! ¡Esos hisopos te quedan geniales! ¡Has querido recortar tus puntas por mucho tiempo! ¡Y he querido dejarme crecer el bigote por mucho tiempo! ¿Crees que me queda bien? ¡Definitivamente te queda bien a ti! ¿Quieres jugar al ping pong? ¡Yo saco! ¡Este flash es cegador! ¡No puedes esconderte de los paparazzi! ¿Quieres que tu huevo sea soleado? ¿O una tortilla? ¿O revuelto? Necesitas tener más vitaminas en tu dieta. Las cejas naranjas son una nueva tendencia. ¿Quieres palomitas de maíz? ¡Probemos las leyes de la física! ¡Funcionó! ¿Ya terminaste de maquillarte? ¡Yo habría terminado hace años! Creo que te ves mejor con el pelo lacio. Retoquemos un poco este maquillaje. ¡No puedes esconderte de mí, Guasón! El toque final. Un pequeño acento rojo. ¿Te gustó nuestro amigo súper molesto? Entonces comenta abajo y dinos cómo te gusta molestar a tus amigos. O tal vez ellos son los que te molestan a ti. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan ningún nuevo video gracioso de WooHoo!